Se acuerdan de los colmos, ¿no? Bueno, cuántas veces nos hemos reído. ¿Saben cuál es el colmo de un falsificador? Llamarse falsetti. Sí, así se llama este hombre de 57 años, Fernando Falsetti. Allí lo tenemos. Esto de verdad, Romy. No se rían. Sí, 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 les juro, les juro. Además lo llaman el falsificador analógico y ya fue condenado en el 2021 por falsificar a varias empresas y ahora volvió a caer. Le dieron dos años y medio de prisión en suspenso, claro. No los cumplió, si no, no estaría libre. Y aún así, dándole esa posibilidad para que pudiera seguir trabajando, entre comillas, de algo loable, volvió a incurrir en esta falsificación. Porque además no usa ni tecnología ni tampoco hackea los sistemas informáticos. Él, ¿saben lo que hizo? Descubrió un algoritmo para crear números y códigos de seguridad de tarjetas de crédito. Y con ese truquito estafó a una empresa de televisión satelital. Ahí tiene todo ese algoritmo. Sí, sí. Y anotaba absolutamente todo. Eugenio, ¿no? ¿Canillita de profesión? También canillita de profesión. Que, fíjense, ¿no? Una cabeza brillante. Que si la utilizara para algo bueno, seguramente sería un genio, pero de lo lícito, ¿no? No de lo ilícito. Fernando Falsetti, el falsificador analógico. Les voy a presentar...